La de la anatomía, les digo, tome medio aridón. Déjame ver cuántos van. 19, 20. Voy a esperar dos minutos más. A ver qué onda. A ver qué onda. A ver qué onda. Bueno, pues ya vamos un poquito más de personas. Este tema es articulaciones de la pierna. Bueno, básicamente las articulaciones de la pierna. El peroné y la tibia se han unido por una articulación tibio-peronéa y la sindesmosis tibio-peronéa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos unidos en la parte superior e inferior de la pierna. Esta es la articulación tibio-peronéa proximal. Lo que les digo es que toda anatomía es descriptiva. Tibio-peronéa proximal y la sindesmosis o articulación tibio-peronéa distal. Básicamente son dos articulaciones dentro de la pierna, ¿ok? Dentro de la articulación tibio-peronéa proximal. En la unión que hay entre la tibia y el peroné, aquí en medio, hay una superficie de cartílago. Propiamente sí es una articulación donde se mueve, se desliza y hace un deslizamiento, una rotación el peroné en la tibia, ¿ok? Es ligeramente plana y redondeada, se orienta superior, medial, anteriormente. Y lo que les comento es que están recubiertas por una delgada capa de cartílago. Los medios de unión son dos. Una cápsula fibrosa, como todas las articulaciones, están rodeadas de una cápsula. Y dos ligamentos, ¿ok? La cápsula articular se inserta en el perímetro de las superficies articulares. Excepto superior y anteriormente, donde se fija algunos milímetros del revestimiento cartilaginoso de la cara tibial. Dentro de los ligamentos, lo que les digo es que anterior y posterior. Este es el ligamento anterior de la cabeza del peroné, aquí en esta zona. Entonces, básicamente va de la cabeza del peroné hacia la parte proximal, medial y posterior de la tibia. Y este es el ligamento posterior de la cabeza del peroné, ¿ok? Básicamente igual, va desde la cabeza del peroné y se dirige hacia medial y se inserta en la cara posterior de la tibia. ¿Ok? Entonces, ese es el anterior, aquí en esta zona de aquí. Y este es el posterior. ¿Ok? Entonces, un mes de unión son dos. La cápsula articular y los ligamentos anterior y posterior. Como toda cápsula articular, por encima viene una, digo, por debajo viene una membrana sinovial. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre una membrana sinovial. Bueno, los movimientos, pues bueno, los movimientos son como de deslizamiento de escasa extensión. Lo que les digo, hagan de cuenta que hacen un movimiento de rotación, de deslizamiento en la parte proximal de la tibia contra el peroné. Entonces, ya vimos la parte superior de la tibia contra el peroné. O sea, la parte superior de la pierna. Ahora vamos a ver una parte sumamente importante de la pierna y de la tibia como tal y del peroné. La articulación tibioperonea distal o la sindesmosis tibioperonea. La sindesmosis tibioperonea, que es la articulación tibioperonea distal, une los extremos inferiores de los dos huesos de la pierna. ¿Ok? Básicamente, la función de esta articulación es sumamente importante porque funciona a manera de pinza. Si se fijan, esta es la pinzita del lado medial, esta es la pinzita del lado lateral. Y ambas están atrapando el astrágalo. Lo mantienen en una superficie articular. Entonces, ustedes se fijan, cuando hay una fractura en la parte lateral del peroné, o hay una fractura en la parte medial del peroné, se rompe esa pinza. ¿Ok? Se rompe esa pinza y prácticamente, por eso se le llama a las fracturas de tobillo fractura luxación. Porque al momento de que está soltando de un lado la pinza, automáticamente el astrágalo puede moverse en un sentido horizontal y puede hacerse una luxación. La superficie articular de la tibia ocupa la cara lateral de su extremo inferior a la altura de la escutadura peroneal. Se trata de un canal vertical cóncavo. Básicamente es como si fuera la huella del peroné, donde está el peroné aquí en esta zona de aquí. No hay cartílago en medio, simplemente hay periósteo. ¿Ok? Es algo muy importante. No tiene cartílago. Pero en la superficie interna, aquí, ya va a haber cartílago. Aquí en esta zona, nada. Básicamente el cartílago va a ser en toda esta superficie que se le llama amortaja. Esta es la axila del, ¿cómo se llama? De la articulación, la axila lateral, la axila medial. Entonces en toda esta zona de aquí, sí va a haber cartílago donde hay la pinza. Pero aquí en la articulación como tal, solamente va a haber tres ligamentos. Esta se los voy a decir cuáles. Tres ligamentos, no va a haber cartílago, solamente un periósteo delgado. Lo que le decía, no hay revestimiento cartilaginoso, simplemente recubiertas por el periósteo. Los medios de unión son tres ligamentos. El interocio, que es sumamente importante. Esta es una de aquí. Y el ligamento anterior y el posterior, ¿ok? Que es el ligamento tibio-peroneo anterior y el ligamento tibio-peroneo posterior, ¿ok? Ahora, el ligamento tibio-peroneo interocio son fascículos fibrosos cortos. Y básicamente, pues, están en medio de las superficies, como se ve aquí, ¿ok? Están en medio de las superficies. El ligamento tibio-peroneo anterior, que básicamente va desde la cara lateral de la tibia y se dirige hacia lateral y hacia anterior en la cara anterior y medial del peroneo, ¿ok? El ligamento tibio-peroneo posterior, que igual va desde la cara posterior de la tibia y lateral y se va hacia el lateral y se inserta en la cara posterior-medial del peroneo, ¿ok? Esas son articulaciones sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estos ligamentos lo que nos hacen es mantener una unión. Entonces, en ocasiones cuando se fractura el tobillo, puede ser que se te fracture aquí. Ya no hay problema, se te truena. Llegas, lo operas, le pones una placa, le pones tornillos. Pero, ¿qué ocurre si en estos ligamentos están rotos? Esos ligamentos. Pues, vas a tener una fractura que ya la arreglaste, ya le pusiste su placa, ya le pusiste sus tornillos. Entonces, pero la parte de la unión de la tibia y el peroneo van a estar abiertos, ¿ok? Se llama lesión de la sindesmosis. Van a estar rotos. Entonces, la pinza, que es sumamente importante para la articulación del tobillo, una pinza medial, una pinza lateral, va a estar abierta en su parte lateral. Entonces, este peroneo va a estar bailando porque la articulación, los ligamentos de esta zona están abiertos, están rotos. ¿Qué se hacen en esos casos? Le pones, le haces la osteosíntesis al peroneo y le colocas un tornillo que se le llama desituación o tornillo situacional. Ese tornillo lo que hace es unir la articulación mientras estos ligamentos se recuperan, ¿sí? Entonces, están rotos. Está abierto. De hecho, cuando tú lo operas y tocas el peroneo y lo jalas, se te viene. Se te viene. Entonces, quiere decir que esos ligamentos están rotos. Entonces, le colocas un tornillo que va desde el peroneo hasta la tibia y los mantienes unidos en un periodo más o menos de cinco semanas, seis semanas, a lo mucho. A las cinco o seis semanas se lo puedes quitar. Se lo quitas y ya, en teoría, estos ligamentos ya se recuperaron y la unión de la sindesmosis va a estar otra vez unida. ¿Ok? Entonces, eso es una importancia muy grande de la articulación del tobillo. Una pinza que te sostiene al astrágalo y que te permite hacer flexión dorsal y flexión plantar de tu tobillo. Si esto está inestable, o sea, si el tobillo se te mueve de un lado para otro, la inestabilidad te crea artrosis. Entonces, si hay artrosis, la artrosis es desgaste de cartílago. Si hay desgaste en el cartílago del tobillo, es muy doloroso porque prácticamente todo el peso recae en el tobillo. Todo el peso cae en una zona muy pequeña, no tanto como la rodilla. El tobillo en una artrosis es muy doloroso y muy latoso. Entonces, por eso es bien importante mantener una pinza en tu tobillo que está sosteniendo el astrágalo y que la unión esté adecuada. ¿Ok? Bueno, pues entonces continuamos. La membrana sinovial de la articulación del tobillo da origen a una prolongación tibia-peronea que asciende entre la tibia y el peronea hasta el ligamento interocio. Movimientos, puede realizar pequeños movimientos transversales que separan o aproximan el mareo lateral a la tibia. Estos movimientos están relacionados con los de la articulación del tobillo. Ahora vamos a hablar de la membrana. Pues la membrana realmente no tiene demasiada importancia. Está reforzada por algunos músculos, que ahorita les voy a enseñar cuáles. La importancia anatómica es que a través de este agujerito pasa la arteria tibial anterior. ¿Ok? Y acá abajo casi no se ve, pero hay otro orificio, como por aquí más o menos, que por ahí pasa una rama perforante de la arteria peronea. La cara anterior de la membrana se inserta en algunos músculos, como el tibial anterior, muy importante. El extensor largo de los dedos, también importante. En su cara posterior está el músculo tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Entonces, esta es la cara anterior. Vamos a encontrar músculo extensor largo del dedo gordo. Todo esto se inserta en la membrana enterosia y el músculo tibial anterior, que también se inserta en todo esto. En la parte posterior, viéndolo de la forma posterior, tenemos el músculo tibial posterior, que se inserta prácticamente en toda la extensión o por lo menos la mitad de la membrana enterosia. Músculo flexor largo del dedo gordo, aquí en esta zona de aquí, y una parte en la membrana enterosia. Y la membrana enterosia, en la parte más distal, se continúa con el ligamento enterosio de la sindesmosis tibia peronea. Y ya, terminamos. Les digo, la anatomía es difícil, pero esta anatomía de la pierna es relativamente sencilla. Muy importante que aprendan que la unión del tobillo en esta zona de aquí, que se le llama sindesmosis, es muy importante. Si ustedes ven una radiografía donde esto está abierto, hay que repararlo, o hay que operarlo. Porque a veces dices, ah, tiene una fracturita bien chiquita, a lo mejor aquí en esta zona de aquí, y está en su lugar. Pero la articulación está abierta, es quirúrgica siempre. O dices, ah, a lo mejor una fracturita está, una fracturita acá arribita, hay que operarlo si está abierto a esto. O a lo mejor la fractura está aquí, pero la, o una fractura muy fea en esta zona de aquí. Pero si tu articulación de la sindesmosis está íntegra, prácticamente le va a ir muy bien. ¿Sale? Entonces es muy importante la articulación y depende gran parte del tratamiento quirúrgico de esta articulación de aquí. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Todavía no lastima en cuánto tiempo se repara solito. O sea, que no sé ya, nada más se lastimó, no se reventó. Ahora, esa pregunta es buena. Sí puede haber esguinces de esta zona. Y hay que diferenciar algo muy importante. En personas que tienen sobrepeso, obesidad, normalmente esta articulación se encuentra abierta. Entonces tú ves en tu consulta, a veces es que pues yo le veo súper abierta la articulación tibio-perónica, la sindesmosis. Entonces, pues ¿qué haces? Le tomas una radiografía del otro lado donde no se lastimó y así diferencias entre que si es una lesión en agudo o si ya es una variante anatómica por el sobrepeso de la persona. Esa es una. Y otra, si hay un esguince, generalmente un esguince de un ligamento, un esguince grado 2, normalmente tardan tres semanas en recuperarse. Tres semanas le colocas una férula, le colocas un yeso, una fibra, una cosa así, para que se recupere bien. Hay gente que no le gusta inmovilizar y que porque los nuevos artículos dicen eso, que no hay que inmovilizar realmente. Pero si no inmovilizas, te arriesgas mucho que te quede un dolor residual si no lo rehabilitas adecuadamente. Si tienes un esguince y lo rehabilitas bien, no lo inmovilizas y prácticamente lo pones a caminar pronto, les va bien. Pero si no tienen un equipo de rehabilitación, pues bueno, si no saben, no le puedes dar una continuidad al paciente y lo vas a ver en tu centro de salud dentro de tres semanas o un mes, pues colócale una férula que quede a 90 grados, tres semanas y se la quitas y le va a ir muy bien. Pero si está abierta, aunque no tenga fractura incluso, tienes que repararla, tienes que entrar, tienes que revisar esta unión y colocarle tornillo. Ok, o hasta dos tornillos puedes colocarle, pero más o menos una sindesmosis con un esguince grado 1, prácticamente puedes continuar, puedes seguir caminando. Puedes seguir caminando, ahí en esos a mí me gusta mandarles un soporte para tobillo, que son como dos tablitas aquí de gel o de aire que sostienen el tobillo a los lados. Se lo mandas tres semanitas y se acabó. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Quedó claro eso? Sí, doctor. Ahorita sí, pero en el examen. Pues sí, fíjense que les voy a poner unas preguntas bien mendigas, ¿eh? No, no, te acuerdas de cuando tenía nuestra edad. Pero les pasa. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Acuérdese, cuando era estudiante también. Ah, el músculo estuvo horrible allá en mi escuela, estuvo muy feo. Los peores módulos eran bioquímica, endócrino y neuro. Estaba muy complicado. ¿Por qué endócrino? ¿Endócrino está feo? Es que es el siguiente. Pues para nosotros fue muy complicado porque el maestro que ya se murió, no sé si fue, si gracias a Dios o por mala suerte. Un doctor que se apellidaba, un doctor que se apellidaba Ulises Pérez. Entonces, eran desgraciado, no quiero decir nada malo de él, pero era muy, hacía preguntas muy complicadas. Entonces, entonces, era un reprobadero, o sea, realmente, éramos un grupo, solamente era un grupo por año. Entonces, en mi grupo éramos 80, creo, 80 estudiantes. Y de los exámenes, o sea, eran 60 reprobados y 20 pasaban. Entonces, sí era muy traumático ese módulo. No sé cómo esté con ustedes, pero sí estaba muy complicado. ¿Lo aprobó, profe? Es correcto. Y me fui a, ¿cómo se llama? A extraer el extra, lo pasé, pero sí estuvo muy complicado. Un reprobadero, ¿eh? Está muy complicado. Pero músculo está muy tranquilo. Es muy bonito músculo, no me gusta mucho. Pero bueno, pues cuídense, pórtense bien. Nos vemos pronto. Nos vemos.